¡Sí, no me vale! ¡Sí, no me vale! ¡Sí, no me vale! ¡Sí, no me vale! ¡Venga, hasta la mano la hizo! ¡Venga, esta es la barra de niña Leo! ¡Sí, no me vale! ¡De la niña de Aníbales! Celebramos en la Escuela Santa Rosa un acto cívico de los símbolos nacionales y los emblemos. Con los estudiantes de materno, primero, segundo y tercero, realizamos una actividad donde estuvimos muy contentos. Con bombas, con canciones y con la palmeada de las tortillas, iniciamos esta Semana Cívica con mucha alegría, celebrando los 200 años de la independencia de Costa Rica. Bajo el lema 200 años de independencia de Costa Rica, la historia que seguimos escribiendo, iniciamos este acto cívico del 8 de septiembre. ¡Venga, ahora! ¡Liñas! ¡Sigan, sigan! ¡Venga, sigan! ¡Vamos a ver! ¡Seis, cinco, cuatro, nueve, dos, uno! ¡Tiempo!